Muy buenas mayentes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pixeland Y hoy se vienen cositas interesantes Vamos a ir a dar una vuelta a alguna de las islas que todavía no haya ido Como las que están justo por detrás del cartel de Pemón, digamos, en el sur, creo Y luego me apetece ir a la zona de casas porque la gente ya ha empezado a hacer barbaridades de casas O sea, ya se están empezando a petar Y yo todavía no he ido ni siquiera ni lo he visto Así que bueno, yo creo que es un buen día para pasear por allí Ver dónde podemos hacer nuestra casa Y ver qué se está construyendo para hacernos una idea, ¿sabéis? Así que nada chicos, dicho esto Tete David, ¿qué pasa loco? Nos vamos para allí, me voy a ir a la zona del sur como comento Tengo unas cuantas Pokéballs aquí y he dejado todo lo demás en un cofre de Ender que hay por ahí Básicamente para no ir petadísimo porque ya sabéis que el último episodio iba petado de materiales Pero algo horrible, macho Así que nada, me lo he quitado todo y me llevo únicamente las Pokéballs Que creo que es lo que voy a necesitar Ah, una cosa importante que yo no sabía Uy, me ha pegado ahí un lagacillo Uy, una vaca ¿Queremos una vaca? Yo creo que no Más adelante tal vez Una cosa que yo no sabía y me enteré creo que ayer o antes de ayer Es que... De momento no voy a coger cosas de estas Aquí no hay ni hambre O sea, bueno, no hay hambre y creo que daño por caída y eso tampoco No sé si es cosa de las botas Pero bueno, en fin La verdad que mola Mola porque así no te tienes que estar preocupando en este mundo por el tema del hambre Sino dedicarte exclusivamente pues al tema de captura de Pokémon Que yo creo que es lo suyísimo, ¿verdad? A ver, no sé ni dónde estoy Porque como digo yo por esta zona creo que no he ido nunca, ¿eh? Siempre me he ido, digamos, hacia el norte A la zona nevada o al este Pero... Por aquí... No me suena, ¿eh? ¿Tú qué haces ahí, crack? Ahí todo solo A ver, en este lugar Aquí debería haber un puente Si... Vale, ahí está el puente Perfecto Vale, vamos bien, vamos bien Bueno, bueno, bueno La serie de Ark Pokémon también nos está encantando Ya comenté que Fue sin querer Pero parece que me he juntado con varias cosas así Relacionadas con Pokémon Pero bueno En fin Nos están molando y la verdad que contentísimo A ver Eh... ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí no hay nada para mí, ¿no? Pues me voy Pues nos vamos Vale, por allí tampoco hay nada A ver, se me hace de noche Yo no sé, yo no sé qué tengo en los juegos Que cada vez que entro a grabar Se me hace de noche Te lo juro O sea, en Ark lo mismo Entro a la Ark De noche, pa' tu cara ¿Qué? ¿Qué quieres entrar a Pizzeland? Pues no pasa nada De noche también Así todos los días, macho De verdad que es un insuelo mío Ah, vale, vale, vale Estoy en el desierto Creo que aquí no he grabado Pero sí que he estado fuera de cámara La cosa es... Subimos a... ¡Un Geodude! El Geodude no sé por qué Siempre me ha molado Lo que pasa es que es bastante... Es bastante... Bastante parguelilla Pero... Pero me mola No lo voy a coger ahora Por el tema de no pararme a gastar Pokéballs Porque quiero ir directito A lo que quiero hacer Pero vamos Que... ¿Sabes? Que ahí lo tengo Eh... Vamos a subir por aquí mismo Ahí está Ahí está Perfecto A ver qué tiene este pueblo ¡Ay! De momento una hermosa doncella ¿Qué tan loca? Mira Bueno, bueno, bueno Estás muy guapa No me pararía a hablar contigo Pero es que voy con prisa Voy con prisa Eh... ¿Qué es esta máquina? Ah, para comprar ¿Cuánto dinero tengo? 1.457 ¿Qué podemos comprar? Leche Leche mumu No, leche mumu Agua fresca, ¿sabéis? Ahí para pegar un buen trago Ahí que, bah Cuando estás sediento Más aquí Justamente que estamos en el bioma del desierto Hay un buen traguito de agua fresca Madre mía, chaval Eso... ¡Eh! Está tuerto ¿Y tú qué te pasa? Leonardo Ah, este pueblo es tan inspirador Si tuviese mi caballete conmigo Mi mente está repleta de ideas artísticas Uy, bueno ¿Sabes que yo también soy pintor? Bueno, pintor O sea, yo también pinto Cuadros y eso Dirí, te lo acabas de inventar Mira, no, es verdad Es verdad Tengo cuadros hechos por mí Y eso, me gusta pintar No se me da mal Hola, ¿y tú qué me cuentas? Acabo de ver una rata Por eso está así arriba Socorro Alguien la mate Me dan pánico las ratas No te preocupes ¿Dónde está? Que le destrozo la vida ¿Dónde está? ¡No! No la mato Porque es un ser vivo Un poco asqueroso Pero un ser vivo Pero un ser vivo Al fin y al cabo O sea, lo digo porque Son un poquito Ay, dan un poquito de tirria, ¿no? A ver Yo no he visto la rata, eh Si no, te la quitaría Vale, pues Visto el pueblo No hay mucho más Estaba revisando básicamente Por si había algo Uy, Dios mío, hija mía ¿Qué te pasa en la cara? Por si había alguna Pokéball de estas Como cofre Mi pelo es difícil de cuidar Pero siempre intento cuidar Bien de él Ser punk Te hace Ser punk, dice Te hace hacer sacrificios A veces Vaya punk Estás hecha tú Vaya punk Madre mía Una punk No esperaba encontrarme Una punk En una aldea Pokémon Te lo digo en serio O sea Nunca te acostarás Sin ver algo extraño ¿Sabes? Diréis No era así el dicho Yo lo digo así ¡El caracol! Este caracol Lo vi otro día en el spawn Y que os lo dije Me mola ¿Sabes? Diréis Pues si no tiene nada El otro mundo A mí me mola Lo voy a poder pillar La verdad es que no lo creo Porque es muy alto de nivel Y seguramente se me va a escapar Todo el rato ¿Veis? Eh Debería usar ultra Se ha roto la pokeball Bueno La La superball Me cago en la leche Que te Que no Deja de moverte Por favor Ahí está Eh No sé quién Algún compi no sabía El tema de que Bueno De que puedes intentar Capturarlos así tal cual ¿No? A ver Puedes debilitarlos Que por cierto Lo que voy a hacer Es debilitarlo Porque si no No voy a poder Vamos ahí Una luchita Claro que sí Primero el Charmander Que es el más paraguelita Y si muere Pues no pasa nada Sacamos al resto ¡Ah! Por cierto el resto Tú que ha muerto La primera macho No os he enseñado El resto de Pokémon Que he cogido fuera de cámara Que he cogido unos cuantos Tampoco es que sean La gran cosa Pero oye Básicamente Pues oye No es tan mal Mira un Slowbro Tengo un Hypno Electrique Y el Trappinch El Trappinch La verdad que está bastante guay Como veis Nivel 70 Vamos a sacar primero El Slowbro Ahí estamos Un cabezazo En toda la calle Este es muy mío El cabezazo Es muy mío Te pego un cabezazo aquí Que te destrozo Chaval Pero no le he quitado Prácticamente vida No le he quitado Prácticamente vida Tío Bueno es igual Vamos a meterle Otro cabezazo Tú no Esto no es efectivo Macho Que vale Quito muy poco Tío Le quito muy poquito Me va a matar Al Slowbro ¿Vale? Todos lo sabemos Pero Vamos a meterle Un gruñido A ver si Es que la anulación No quiero ponerla Ahora mismo Creo que va a ser estúpido Y voy a morir Antes de Nada tío No se vive de nada Y el cabezazo Zen Que Es que realmente Tengo que controlar El tema del daño Que hacen Que Pokémon Hace tanto daño Y a que Pokémon Sabéis O sea Es un poco locura Macho Tú No le estoy haciendo nada Vale La defensa aumentó Ok Vale Lo he usado No le he quitado gran cosa Pero al menos Lo estamos debilitando Un poquito ¿Vale? Vamos a seguir Con el cabezazo Zen Uy Pues al igual No seguimos Vale No pasa nada Vamos a sacar Vamos a sacar A himno ¿Vale? Vamos a dejar Al Trappings Para el final Por si acaso De hecho Ya mismo voy a tirar La Pokébola A ver si tengo La suerte De capturarlo ya Macargo Macargo Madre mía Vamos a usar La premonición Que no hace El ataque al momento Pero lo hace Más tarde Y Y revienta Bastante Vale Vamos a meterle aquí Sí que Oh Que me revienta Que me revienta Que cuántas veces Me pega este hombre Macho Bueno Este hombre Este Pokémon Lo sabía Vale Más sí que Me cago en todo Tú que me Que me mata Mátalo Mátalo Ahí está Ahí está Debilitado Ahora sí que es el momento Es el momento de hacer así No, no, no Es el momento de hacer así Pokéballs Y tirarle Una Super Bowl Yo creo que una Super Bowl Oye A menos de mitad de vida Estaría bien Pillarlo, ¿verdad? Esperando Vamos por favor Sí señor Conseguido Y he subido al nivel 3 Increíble Pero si estaba al nivel 1 yo ¿En serio? What? Así he subido Así de guays Al nivel 3 A ver, a ver, a ver, a ver Lo pone ahí, ¿no? Mian ha subido al nivel 3 Sí Dios del tirón, chaval Increíble Vale Pues, pues Madre mía Me ha salido esto Me ha salido súper bien, eh Vale, pues Genial Ala Ya podemos continuar No ha estado mal Y me llevo un más cargo El caracol este Que de verdad que Le tenía ganas Al caracol este Diréis Es una tontería Pero le tenía ganas Ya lo tenía ahí muy visto En el spawn Y digo Esta cosa tiene que ser mía Uy Vale Pues nada ¿Sabéis qué me molaría? Dios, ¿qué es eso? Lol Que hay un castillo Encima de La roca está como Erosionada Y encima un castillo Lol Y Imagino que podré subir, ¿no? Se tendrá que A ver, vamos a ver Si podemos subir ahí ¿Qué es ese castillo Ahí arriba, tío? Vale Por aquí se tiene que poder subir ¿Quién ha puesto ¿Quién ha puesto esos bloques ahí? Si aquí no se puede construir En este mundo ¿What? ¿Por qué hay bloques ahí Así de mal puestos? No entiendo No entiendo ¿Quién ha puesto esos bloques, eh? Pero aquí en teoría No se puede construir Vale No puedo pasar Y no veo nada También te lo digo No sé qué está ocurriendo A ver No, no, es que no se puede Hacer nada aquí Es súper raro A ver Tú, macho Me estoy Volviendo loco ¿Cómo subo ahí? No se puede subir No se puede subir ¿Verdad? O sí O sí O sí que podemos ¿Veis por qué está esto, tío? Cago en la leche ¡No! Bueno ¿Sabes qué te digo? Que me... Que no se puede Al menos No hay forma Vale, no veo forma No sé qué hacer esos bloques ahí Pero yo no veo forma de subir Bueno, no pasa nada Vamos a continuar ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué eres tú? ¿Lol? ¿Qué es esta cosa? ¿What? No sé que es un Pokémon muy raro No voy a pararme ahora Porque tiene mucho nivel Pero vamos Es muy raro A ver Tiene que haber por aquí Me encanta ver Pokémon Que no conozco ¿Sabes? Es como que... No sé Descubrir cosas nuevas ahí Me mola A ver Tiene que haber por aquí Un camino A otra isla Debería al menos A esa isla, de hecho Tiene que haber por aquí El puente ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? Puen, 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 puente Pues no sé dónde está A ver, voy a dar una vueltecita Vale, a ver si consigo Porque me encantaría pillar un Snorlax Ya sabéis que me mola mucho O un Charizard O algo así cheto ¿Sabes? Algo así que digas tú A ver, cheto Que realmente no es que sea tan cheto Pero ya sabéis que Snorlax Es uno de mis favoritos Y por otro lado ¿Tú cómo voy ahí, macho? No entiendo Voy a cruzar por el medio del agua, eh Voy a cruzar por el medio del agua No me importa No me importa Cruzamos Pues eso, eh Me gusta Snorlax Y por otro lado Pues yo que sé Un Charizard tiene que estar guapo Además De que yo tampoco sabía Que te puedes montar en los Pokémon Y puedes volar con ellos Así que si coges alguno volador Como Charizard, imagino Podría desplazarme con él Tranquilamente volando Y de esa forma Pues ir mucho más rápido De isla en isla Lo cual la verdad Que lo agradecería Enormemente He escuchado algo Ah, Tentacruels Sí Tentacruels Vale, un Bulpix Qué guapo Vale, 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 vale Aquí tiene pinta De que voy a ver Pokémon nuevos Que no había visto De entrada ya el Bulpix Todavía no lo había visto Ok ¿Dónde estamos? Ahora te imaginas que estoy en el spawn En el spawn hay principal Vale, un paso Paso de la Elecans ese Aquí no he estado No No, juraría que no No me suena de nada esto A ver ¿Alguna Pokéball? Oye, ¿podríais darme una Pokéball? De verdad Esa es así ¿Sabes? Para Ah, ah, ah Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer una cosilla Y es curar A nuestros Pokémon Ya que estamos Vale, los meto aquí, ¿vale? Ahí está Bueno, no han entrado todos Ah, no, sí, sí que han entrado todos Los seis Perfecto Bueno, de hecho Para eso está hecho así, ¿no? Para que entren justo los ¡Eh! ¿Y esto? Vale Es igual Ya lo veré A ver Vamos del tirón Eh... Para allí En aquella dirección Vámonos A ver qué encontramos Ok, la montaña Hay una zona Con templos Hay zonas muy guapas, tío Pero claro Como no me conozco todavía el mundo De hecho Pues tengo que explorar bastante Hay zonas muy guapas, tío Con Pokémon Con Pokémon Que flipas, chaval Y me encantaría Eh... Llegar a alguna zona de esas Pero es que sinceramente No sé dónde Pueden estar No tengo ni idea, ¿eh? A ver Vamos a subir Porque al igual por aquí Encontro alguna zona también así Alguna cueva o algo curioso Y me molaría La verdad Es que como hay tantísimas islas De hecho hay En total hay 10, ¿vale? O sea, en el mapa hay 9 Pero claro Luego está la isla esa Secreta Eh... Y... Claro, tampoco hemos llegado allí Porque es que no he encontrado nada más Así que... Habrá que probar Vale Mira, aquí hay una casa Ok ¿Y en esta casa qué hay? Hola ¿Qué tal? Buena gente Voy un momento a vuestra casa Pero no voy a robar, ¿eh? De hacer nada malo Vale Tienen... Vale Máquina para curar ¿Qué más? Y por aquí Pues nada Tú macho, de verdad Pues no entiendo, ¿eh? Te lo juro que no entiendo No encuentro nada Es que no encuentro nada Mi mala suerte Me... ¡Uy, va! Hmm... Un... Un doduo, ¿no? ¿Doduo era verdad? ¿Uy? Mira, 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 mira Un arbok Vale Y por aquí vamos a la zona Vale Ahí va a decir ¿Eso que está nevado? No Es como desierto, ¿verdad? Vale Por allí no veo nada Allí estoy viendo algo ¿Qué es eso de allí en fondo? Nos podemos tirar a lo loco Porque total Como no tenemos daño por caída ¿Una nidorina? Puede ser Vale Vamos así a lo loco Me encanta esto del daño Por caída, tío Es que es la clave, macho Puedes ir tranquilamente Sin la molestia De estar ahí Golpeándote Increíble A ver Vamos a Atravesar por allí Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Hombre No sé qué eres Pero estás bastante cheto Es que Lo suyo es coger algún Pokémon así Bastante potente Para luego poder luchar contra un montón de entrenadores Y subir bastante de nivel Vale Lo que yo he visto por allí No era ninguna isla Sino que era Yo creo que La misma isla esta Solo que no renderizaba bien ¿Verdad? Sí Me da que sí Me da que era eso Vale Pues nada, chicos Visto lo visto Quería explorar un poquito ¿Vale? Para, primero de todo Para ver mundo ¿Vale? Porque no hemos visto Prácticamente nada Para haberse encontrado Algún Pokémon guay Que me molara Al menos hemos capturado El caracol Y lo que quiero hacer ahora Es Irme A la zona de casas ¿Vale? Así que vamos a hacer así Barra casas Y Nos venimos aquí Hola ¿Qué tal? Uf ¿Veis lo que os digo? Me cago en Esta gente ha cogido ¿Sabes? Las mejores vistas Mira, mira, mira Este tío lo que tiene aquí ya Mira la casita esa Ahí encima de Qué guapo, tío Otra por allí Otra por allí Bueno, bueno Bueno Oye, me mola mucho La decoración de De aquí, eh Está guapísima Pues Vamos a ver Yo me guardé una ubicación En el primer vídeo De hecho Dios Se han hecho aquí Una granja de Me cago en O sea, ha cogido aquí Este tío O tía No sé quién ha sido Una parcela Para ponerse aquí Un cultivo a saco Y una Incubadora De estas, ¿no? Bueno, incubadora No se llama incubadora, ¿no? Pero vamos Es como Es como una incubadora Entre comillas Vale Bueno, bueno Bueno A ver Dónde me hago yo Mi casita Tampoco sé Es que tampoco Tengo mena de Es que soy un crack En verdad No tengo ni mena De protección Tú, mira Ese tío se ha hecho La casa dentro De la montaña ¿Qué es esto, tío? Pero qué locura Es esta Pero se os va De las manos Esto, ¿eh? O sea Madre mía Tú Esto en verdad También Sabes O sea No sé Es el mundo de casas Para construir casas Y tal Y la gente hace Cultivos así Enormes Y la verdad Quedan un poquito feos Pero bueno, oye ¿Qué le vamos a hacer? Tú Esto es enorme Vale Mira, 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 mira Aquel Dios Y más cultivos por allí Bueno, bueno Tendría que Tendría que haber empezado Por aquí, creo yo Vale, pues ¿Qué os parece si Yo qué sé Para el próximo día Me lío con la casa? ¿Vale? En función de lo que me comentéis Porque yo creo que sería lo suyo, ¿eh? De hecho Es que creo que sí Que me voy a poner con la casa Porque necesito un sitio Donde guardar las cosas Donde poder Pues eso Si voy a minear No sé Equiparme un poco A ver, equiparme Tampoco necesito armadura Yo ni nada Pero No sé Coger equipación necesaria ¿No? Materiales y tal Para poder hacer el Para poder craftear pokeballs Y todo el rollo Qué pasada ¿Y por aquí hay alguna casa más? No Hombre, a lo mejor sí, ¿no? Más lejos sí De momento así Cercanamente No veo Vale La casa esa de la montaña Me ha molado un montón En verdad quiero ver Quiero verla Y por aquí Mira Mira, mira, mira Vale Y esta es la casa Y la otra de la montaña Está ahí dentro ¿Verdad? Yo diría que estaba ahí dentro ¿Eh? Vale Este tío Se ha hecho aquí un hueco No sé qué se ha hecho Vale Anda, mira Bueno, bueno, bueno Pero que Están súper chitos ¿Verdad? No puedo abrir eso, ¿no? Era obvio, ¿no? Pero bueno Esto no sé qué es ¿Qué es esto? Cosa más rara Macho tiene este mod Este mod tiene muchas cosas Vale Libros Botas Armaduras Materiales La peña Va súper a saco Y yo estoy aquí Pargueleando Es que en verdad, tío Como últimamente Voy tan de culísimo Con todos los vídeos Es que no he tenido casi tiempo Oye, ¿cómo sube ese hombre ahí? Ah, ahí tiene un hueco Ahí tiene un hueco Seguro que sube Con algún tipo de Ah, pues no A ver Iba a decir algún tipo de De trampolino o algo, ¿no? Y se mete por el hueco ese Pero no parece, ¿verdad? No parece Bueno, pues nada Increíble Voy a tener que darme una vuelta Ver muy seriamente Dónde voy a hacer la casa Y empezar a construir Tampoco quiero centrarme En la casa en sí Porque en esta serie Quiero centrarme más bien En los Pokémon, ¿no? Y demás En los bosses Y cosillas así Pero Pero, oye No significa que no tenga que hacerme una casa Porque es que, macho La necesito Me encanta esa casa Bueno, chicos Yo creo que puedo dejarlo por aquí hoy ¿Vale? Ha sido un día De exploración Un poquito Hemos capturado un Pokémon nuevo A Maccargo El caracol El caracol veloz Y poquito más, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya molado Ya sé que podéis dejar un pequeño comentario Eh... Compartir Y dejar un like Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Dios, qué pasada esta casa, chaval Qué guapa, tío De Cam Morrison Hombre, la casa de Camo De uno de los admin Qué guapa Cómo mola Mira Con su mesita aquí, sus sillas Bueno, bueno, bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!